¡Hey! Vidi aquí. ¡Hola, depredadores! ¿Qué tal estáis? ¡Esperame ver! Bienvenidos a un nuevo capítulo de una nueva serie que vamos a empezar hoy. Ya que se nos ha acabado Jester Day Origins. Y he pensado... Me gustan mucho las aventuras gráficas. Y este Jester Day me ha recordado a las clásicas de antaño. Y como podéis ver, he cogido... He visto que estaba de oferta. He dicho... Me voy a por ello. Bueno, de oferta no. Estaba barato. Obviamente. Y he dicho... ¡Pues qué coño! ¡Voy a por ello! Y aquí estoy. Con Monkey Island. La primera aventura gráfica que jugué. Y una de las más famosas. Muy cachondos. ¡Qué lío tengo ya que los cables! Me encanta. Es una maravilla. Es... ¡Ah! La cosa es que hay aquí un par de historias que no me cuadran demasiado. Vamos a empezar una partida nueva. La edición clásica se la está disponible en inglés. Sí, vale. No parece ningún problema. Como veis, tiene estos gráficos ochenteros. Que resulta que... Bueno... No estamos siendo sinceros totalmente. ¡Ja, ja, ja! Ah, la música me encanta también. Es muy buena. Pam, para, 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 pam, 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 pam. ¡Ahora sí! ¡Aquí está! El Recrezo Monkey Island, edición especial. Que lo ha diseñado por Ron Gilger, bla, 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 etc, etc, etc. Y es que, Depredadores... Esto es una edición más moderna de... Bueno, una reedición del propio juego. Que así ya es compatible. Porque me parece que la otra era debida de ser para Windows 3.11 o Windows 95 o MS2. Una barbaridad. Bueno. Así que luego no me voy a comer toda la introducción. Porque hay muchas letras. Aunque si las queréis, yo me quedo aquí escuchando. No, 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 no. Nada, yo creo que no hace falta, ¿vale? Lo que sí que voy a bajar un momento el volumen un poquito. Eh... Que parece que está un poco alto. Así mejor. Vamos a ver el juego. Y vamos a saltarnos la intro. Y lo único que no me gustan los controles nuevos. Pero bueno. Como veis, los gráficos así antiguadetes. ¡Hola! ¡Hola! Soy Guybrush Threepwood. Y voy a ser un pirata. Quiero ser un pirata. ¡Yikes! No te presentes así a escondidas. Eh... I'm over this way. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, entonces, Thriftweed. Threepwood. 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 ¡Guybrush Threepwood! ¡Madre mía! ¡Vaya nombre! Eso no es un nombre, eso es una venganza. ¡Ja, ja, ja! Parece una especial hacienda. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Los jefes piratas! ¡En el Skumbar! ¡Hostia! Lo de los... Luego os contaré cuando llegue. Cuando lleguemos os contaré. Os contaré. ¡Adiós! Voy a buscar mi fortuna. ¿Ya? ¿Has terminado? ¡Gracias! ¿Dónde dijiste esos piratas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Aquí de inventario. La U. La... La... No sé. Esto no... Tirar. No lo puedo mover. Tirar. Hablar. Se supone que hay otra que es empujar. Pero bueno. No sé. Luke. JK. Pull. DP. No. No puedo coger eso. Pero... Y esto... De aquí a la derecha te sale la... Relija la gobernadora Merly. Cuando solo hay un candidato... Solo hay una elección. Genial. Veis. Ahí a la derecha sale lo que sería la opción por defecto. Pero... Os quiero enseñar que este juego está bien porque tiene... Una opción muy curiosa que es... Creo que dándole al F10... Correcto. Dando al F10 recuperamos lo que sería el juego en su modo original. ¡Uh! ¡Cágate! ¿Veis? Podemos usar. Coger. Dar. Abrir. Cerrar. No. No. Esto parece que vaya a funcionar. Claro. El problema es que aquí no había sonidos. O sea. Esta es la versión del año catapún. Que mola un cojón. Vamos a volver para atrás porque... Mola. Y... Lo que no me ha gustado tampoco mucho es como han... Puesto al... Al Gaibrush, tío. No sé. Es raro. Tío. A ver. Sé que no es un bellezón. Pero, joder. Es feo de cojones en... No. Quieto. Estate quieto. Aquí. ¿Veis? No es que sea un bellezón porque luego, más adelante, si me da tiempo os enseñaré unos gráficos... Ya lo veréis. De cómo es su cara. Es la idea de su cara en el juego original. Y, bueno, ya veis que aquí... Lo ponemos en el modo original y tiene una cara de paz guato que no puede con ella. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito con este hombre. Aquí hay que hablar con todo el mundo. ¿Alguna vez te preguntaste si solo somos figuras de novela? He oído que iban a dar un guateque por aquí. Busco mi versión. Hay por aquí. Que es verde peludo y tiene mil patas. ¿What? ¡Yikes! Joder, anda que esté. ¡Oh! You almost scared me to death. I thought you were a... Un... Oh, never mind. ¿Qué? What did you say your name was again? Llámame el tuerto. Ok, Squinky. Estoy aquí. ¿Eh? Oh. Te hace gato. ¿Es puto hace gato? A ver, vamos a ver qué. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡I'm the lookout of Melee Island! Trademark, ¿sabes? ¡Ja, ja! Dijo a la dama que se acercan tormentas y barcos. Le informo directamente a la gobernadora. ¡Pff! ¡Madre mía! Pues está finamente, ¿sabes? ¡Ves de puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ah! Tapó un poco el texto. ¡No! Seguro en coger la cámara. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vaya, me he perdido... Me he perdido esto. A ver. Un momento, ¿eh? Solo un segundo. Vamos a coger esto un poquillo. Ahí. Y el fondo también. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Mola! Y ya está. Ahí está. ¿Habéis visto? Esta cabeza ya la veréis porque está ahí. Vale, ya está. Renudad el juego. ¿Por qué la gobernadora se preocupa de las visitas? De hecho, estamos preocupados por los visitantes esperados. ¿Esperados? Un capitán pirata en particular. ¡Chan, chan, chan! ¡Peligroso a pesar de estar muerto! ¡Guau! Vale. ¡Hasta luego, Squinky! Podemos volver a hablar con él. ¡Perdón! ¡Perdón! Y bueno, por aquí hemos aparecido. No sé desde dónde coño hemos venido. No se sabe muy bien dónde procede este chico. Porque si vamos para aquí... ¿Veis? Estamos en la isla Melee. Hay aquí una isla. Hay aquí algo. Aquí hay un claro. Aquí hay unas luces. Aquí una casa. Pero vamos... Vamos a hacer lo que nos han dicho. Y vamos a empezar por orden. ¿Vale? Aquí no parece... Me parece que no hay cosas así extremadamente escondidas. Ni nada por el estilo. ¿Vale? No hay mayor problema con eso. ¡Mirad cómo se mueve! ¡Woo! ¡Cómo lo hace! ¡Cómo se mueve! ¡Jeje! ¡Sigamos caminando! ¡Yeah! Os contaré que el Skun... Con dos M's. Que no sé si ponía marca registrada también. Cosa posible. Abrir. Pues abre la puerta. El Skun es... Esto. El Skun... Con dos M's. Era, digamos, el motor con el que se hacían estas aventuras gráficas. Que tenía aquí diferentes opciones que hacer. Y tú, pues... Señalabas o... Mirar a la puerta. No sé nada especial sobre ella. ¿Vale? Pues... Yo qué sé. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué? ¿Por qué puedo caminar aquí? Mirar. ¡Ah! Que parpadea. Vale, vale. Es que... Vale, vale. Ah, tiene que salir un nombre. Ok. Vale. Entonces, si no, no funciona. Caminamos para la puerta. Y nos metemos al Skun Bar. ¡Tarán! Las músicas son muy buenas, hombre. Supongo que la... Sí. Están reeditadas también. Ya veis. Aquí está todo muy guay. El tío se lo está pasando en puta madre. ¡Hola! ¡Arr! ¡Ya! ¡Como es la boca! ¡Tío! ¿Qué dices? ¿No eres un pirata? ¿Puedo formar parte de tu tripulación? ¿Qué? ¡Sí! ¡No! No un capitán. ¡Vaya por dios! ¿Y por qué vas el gorro, cabrón? ¡Arco a los jefes piratas en otro cuarto! ¡Qué amables para ser piratas! Y... ¡Hastia! ¡Uh! ¿Veis? Está mejor hecho en la versión original que en la nueva. ¿Dónde puedo encontrar a la gobernadora? Hmm. Interesante, interesante. ¡Ya! Es como antes, los piratas no se han venido en casa. ¡Lástima! Yo no soy pirata. ¿Por qué no? ¡Uh! ¡Cuidado! Yo soy venido donde vaya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tío! Me como texto siempre, aunque no quiera. ¡Qué horror! ¿Qué hago? Pues mira, me parece que... De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Porque es que me está rayando... Me está rayando... Comerme texto... Y no sé ni dónde colocar la cámara, ¿vale? ¿Y eso? ¡Ah! Es una historia de lo que pasó a continuación. ¡Oh! ¿A continuación de qué? Pero no me creo ni una palabra. ¡Genial! Esteban, ahí en la otra mesa puede contártelo todo. ¡Vale! Sobre todo, vamos, en serio. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Muy en serio! Me acabo de llegar al vuelo. ¡Hola! ¡Qué alecente es... ¡Guybrush Threepwood! ¡Ah, ja! ¡Qué alecente es... ¡Guybrush Threepwood! ¡Ah, ja! ¡Qué arroz ruso alemán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Ah, bien! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mancom Sipgood. Uh oh, parece que mi grog ha ido a plato. Así que tengo que perdonarme. Buen tiempo. ¡Diértete en Miley Island! Vale. Es que si pongo aquí la webcam también cortaré un cacho. Pues mira, lo siento, pero nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Vamos a quedarnos sin... No es buena idea despertar a un pirata dormido. No quiero les preocupar. No quiero venir entre un pirata y su grog. ¿Cómo se veía el perrico este? Anda, mira, no tenía imagen. ¡Wufff! Lechuk. Ruff ruff ruff. Ruff ruff ruff. Ruff arff 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 boer ruff. Gobernadora Marley. la conversación más inteligente que he tenido nunca nos hemos enterado de algo yo de todo vale en fin y este que está aquí tirado no podemos hablar ni vamos a ver a la madre que fue que eres hijo de puta que llevas una de las bonitas sombrero sí a ver pregúntame sobre lo hostia loon así no es un juego es la última obra maestra de cuentos de fantasía de brian moliart y tm de lucas correcto pero si es una oportunidad extraordinaria y relacionada con magia es una ventana gráfica paisajes en 3d y alta resolución sofisticados efectos musicales y lo que más la animación detallada a los efectos especiales elegante controlo el tiempo ponen tan clic de personaje objetos y chizos mágicos elegantes que gustas compra loon hoy mismo madre mía que publicidad vaya publicidad más obvia es que es de los mismos que hicieron este juego era el de loon me voy a hablar con unos temas no ya 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 veo cop si tú mismo hoy hoy además creo que tenías hechizos que los hacías con flautas o algo así madre mía y con estos ya que se va a ser este hijo puta a ver madre mía hola me gustaría presentarme soy gaibrush que que como le brilla el ojo tio ese ojo mola no te puedo conseguir un trago oh yeah puedes esperar que el cocenero se fije en ti ah pero podría tardar una eternidad jajaja búscate una jarra y métete a escondidas en la cocina es lo que hacemos todos jajaja aquí no se hace negocio eh que te ha pasado en el ojo me estaba poniendo la lentilla cuando oye espera un minuto eso no es mi intercumencia joder vaya vaya que te pasa una diana una diana una diana para que una diana ya no la tenemos hubo un accidente escalofriante madre mía miedo me da beber y dardos no son compatibles a ver cuéntame algo sobre lechak uuuh lechak madre mía se me ha abierto hasta el ojo hasta el ojo reventado el tipo que fue a cenar en la casa de la gobernadora y no quiso marcharse jajaja no vas como el se enamoró de ella pero dijo que se tirase un pozo y lo hizo las cosas se pusieron a un peor jajaja como empeoraron las cosas pirata temible intento presionar al gobernador realizando las bolas para buscar el secreto de monkey es la nifra de mark jaja marca registrada pero una tormenta misteriosamente dio su barco sin dejar supervivientes oh shit nooo porque creemos que le habia llegado la hora al pirata el chak pero no se que madre mía que cara es jajaja cual es el secreto de monkey island? lechak es el único que lo sabe tío esto tambien es un poco one piece eh sigue surcando los mares entre esta isla y monkey island monkey island su lado de los fantasmas la terror del mar y no de los pirata mira mira este todo lo que me voy a sentar a los auriculares se me raga si no te preocupes chico chico pero si es muy facil de derrotar al chak os contare como se hace hacia el final del juego pues resulta que tienes parece bastante deslizado mejor que no me lo debes dejarlo solo no gracias no puedo atender sald madre mía pues te vas a hartar ya veréis ya jaja deberia dejar de hablar con el perro ¿verdad? a ver voy a pillar un no puedo coger eso no me voy a pegar lo especial 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 no pues nada a la 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 muéveté vamos no me voy a pegar lo especial ¿co? Vete para la otra sala, loco Hostia, el camarero Ah, coño, me tengo que darle con el primario Soy tonto Los tres jefes piratas Oh, yeah A mi inventario Usar chimenea Yo qué sé Vamos a hablar con estos tres flipados ¿Qué quieres, muchacho? ¡Quiero ser bombero! ¡Os voy a matar a todos! ¡Os voy a matar a todos! Vete, muchacho, nos estás molestando Vale, por Dios Jodío ¡Quiero ser bombero! Vale Jodío, me lo ponéis difícil, eh Venga, va, ya, 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 ya lo digo de verdad ¡Quieres ser un pirata! Sí ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? Oye, no olvides que estamos casi sin personal debido a lo de Lechac A lo de Lechac ¿Y qué? Si no hay piratas, no hay swags, no hay botín Si no hay botín, no hay bro Y apenas nos queda bro Interesante, ¿verdad? ¿Tienes algún del especial? Hostia, sí ¿Puedo aguantar 10 minutos en respirar? Luego le demuestra que coste Bien Vale, no llegas a un pirata así por las buenas Tendrás que superar Las tres pruebas Las... Las tres pruebas ¿Qué pruebas hay de superar cada pirata? Y ahora Dominar la espada El arte del robo Y la búsqueda Oh, yeah ¿Qué? Es que nada, búsqueda de tesoros Golfo de mar, la búsqueda de tesoros Oh, vale Muy bien Has de demostrar su sabiduría en cada campo Too sorry Dominar la espada Robo y búsqueda de tesoros Y volver con problemas de que lo has logrado Jo Y luego deberás beber robo con nosotros ¿Qué? Grog GROG ¿Qué lleva el Grog ese? Atención Una mezcla secreta que contiene uno más de lo siguiente Vale, mira Flipad Que no sé, ¿no? Glicol proponítico, no sé qué es Endulzante de las artificiales Vale Ácido sulfúrico RON Acetona, claro Glintarrojo número 2 Skum Brasa para ejes Ácido para baterías Eso es casi como el ácido sulfúrico Y o peperoni Como podrás imaginarte Es una de las sustancias más causticas Y volátiles conocidas por la humanidad La sustancia desintegra estas jarras y el dueño está perdiendo una fortuna en preemplazarlo Jajajaja Jajajajajajajaja Jajajaja Sois una panda de puercos borrachos y malolientes Para ser un pirata también deberás ser un puerco borracho y malolientes Estoy dispuesta a ello A ver, contadme un poco más Perdón, perdón, es que he dado el espacio para que... Contadme más sobre el dominio de la espada Aquí no se pueden saltar los textos, ¿ve? Primero, consiga una espada Hasta encontrar y vencer a la maestra de las espadas O a la maestra de Swarmaster Alguien del pueblo puede indicarte el camino ¡Ah! Primero tendrás que buscar un entrenador ¡Obviamente! ¿Os lo imagináis intentar derrotar a la maestra de espadas Sin entrenarse? ¡Psss! ¿A qué lo hago? ¡Qué hijoputas! Vamos a hablar un poquito, ¿no? A ver, contadme del robo Queremos que nos consigas un pequeño artículo ¡Guau! El ídolo de múltiples brazos ¡Oh, shit! En la mansión de la gobernadora ¡Qué hijoputas! La ordenada guarda el ídolo de múltiples brazos en un expositor en su mansión En las afueras ¡Guau! Obviamente tendrás que evitar los guardias La más difícil será dar esquinazo a los perros del jardín ¡Ay! Son una raza particularmente rabiosa ¡Hostia, sí! Puedas drogarlos o algo parecido Son los caniches piraña asesinos ¡El cojonuzo! Contad más sobre la búsqueda de tesoro, ¿sí? La leyenda dice que hay un tesoro enterado aquí en la isla ¡Oh, shit! Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Mele Island Marca registrada Y traerlo aquí ¡Yeah! ¿Debo conseguir un mapa o alguna cosa? ¿No esperas encontrar un tesoro sin un mapa? ¡Obvio! ¡Y no te olvides! ¡X marcó este lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues ya está! Esto ya me iba ¿Ya os habéis enterado que hay que hacer depredadores? ¡Pues vamos, piratullas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ratas de agua dulce! ¡Ok! ¿Puedo abrir esto? ¡Hey! ¿Qué pasa? No puedes volver aquí Pero si no he ido aún ninguna vez ¡Hijo de puta! Acogedor ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pasa nada! Vale, vale Tranquilo, perdón No entro a la cocina Tú tranquilo ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué barril es este? Parece que está lleno de esa horrible bebida de piratas Una especie de carne o algo parecido ¡Píllala! Sí, ¿por qué no? Un cazo ¡Ah! ¡Tenle cazo! ¡Ugh! ¿Qué es esto? ¿Estofado? Está hirviendo ¡Me lo quedo! ¡Está hirviendo, tío! ¡Está hirviendo, tío! ¡Ya, ya, ya! Creo que ese pájaro me sacará un ojo de un picotazo ¡Qué cabrón! ¡Reputo! ¡Zape! ¿Y esta masa? No, ¿verdad? Un barril Alguien ha cocinado un trozo de queso aquí dentro No, quiero usarla Usarla Vale Ahí está No quiero meter eso Bueno, pues yo que sé ¿Y el inventario? ¿Usar la carne en el estofado? Mira, hace guisado de carne Me he quedado sin carne Mmm, estofado de carne Mmm, estofado de carne Creo que está lleno de esa Fuella de la comida de piratas Vamos a abrirlo No se abra ¡Joder, tío! ¡Qué cutre! Pues necesito una jarra ¿Pero dónde coño saco yo una jarra, tío? ¡Joder, tío! No le puedo dar a... No puedo usar la cazuela con... A ver, a ver, a ver Si puedo utilizar la cazuela en esto ¿Esto no parece funcionar? ¡Vaya, por Dios! Mmm, stew de carne ¡Au! ¡Ay! Anda, tengo la ternera guisada Hostia, tengo la carne A ver Una especie de carne o algo parecido Mmm Ahora Creo que... Ahí va Joder, ¿por qué me sale a veces del juego, tío? ¡Ah! Cuando le doy muy hacia la izquierda Se me jode el... ¡La, la, la! Buenas, cocineros ¿Dónde podría conseguir yo una jarra, tío? ¡Oh, mierda! Hmm 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 I think they're busy Hmm 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 Vamos a ponernos aquí Eso no parece funcionar No No, a ver Vamos a usar la carne con el perro Eso no parece funcionar No Vale Lo estaba mirando Ya, tío Que cosas más raras, de verdad ¿De dónde puedo sacar yo una puta jarra? Vamos para afuera de momento Mientras tanto Pa, 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 pa Mientras tanto Uh Profundidades de Monkey Island Están creando un rebelagón El barco de lechack Uh Monkey Island La... Hostia, de chack ¡Ja! No hay nada como sentir el cálido viento de infierno en la cara. Hay dos X ahí, ¿os habéis fijado? Parece como una gaviota. ¿Estás contento de estar muerto? ¿Verdad? Aquí lo ves. ¡Oh, por supuesto, señor! Me siento muy afortunado de que haya usted capturado mi barco, matado a mi tripulación a bordo. Sí, claro. Joder, hay diferencia de gráficos, ¿eh? Ah, pues esas X no aparecen en la oficina. Bueno, entonces ¿por qué me estás interrumpiendo? ¡Coño! Sí. Un problema en Melee Island. ¡Qué problema! He oído el rato, ¿vale? He tenido esos piratas tanto miedo del mar que no se atreverían a tomar un baño. Bueno, tampoco lo tomarían igualmente, ¿eh? Un nuevo pirata. ¡Joder! Más bien, no aprendí de pirata. ¡Gaibros! ¡Gaibros Thutgood! Un experimento. Probablemente nada. No deberíamos preocuparnos por él. ¡No, qué mal, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Por si acaso. ¡Vale! ¡Puede! ¿Tú quieres burro? ¡Uh! ¡Cuidado, que quiero luchar! Me han sido importantes para que me los atropee un novato. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Vamos para acá. A ver qué hay. Espera un momento. Mirad. No, nada especial. ¡Oh! Mira el arco. No, nada especial. ¡Oh! Una puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya está. ¡Ja, ja! Estoy una rata, tío. Ah, por cierto. Lo de andar así, como veis, no es algo que se hayan inventado aquí, ¿vale? Mira. Tiki, tiki, tiki. Andan igual de mal, ¿vale? O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a hablar con este pavor que nos cuenta. ¡Ey! Perdón, ¿tienes un primo que se llama Sven? ¿Sven? ¿Qué? ¿No? No, pero una vez tuve un barbero llamado Dominique. ¡Ja, ja, ja! Se parece bastante. Vayamos al grano. ¡Wahat! ¡Oh! ¡Mira! ¿Quieres comprar un mapa del legendario tesoro y perdido de Melo Island trademark? ¡Oh! Tío, sí. Solo uno. Rarísimo. Muy raro. ¡Uh! Ahí está. Ahí está. Está nervioso. Chan, chan, 100 doblones. No tengo suficiente dinero. Está mirando a otros lados. ¡Está paranoico! Bien, entonces, lárgate de aquí. Que he de seguir con mi negocio. Negociante. ¡Ay! Creo que todas estas puertas son una puta mierda que te cagas de complicada. No, espera. Bueno, ya estamos llegando a media hora de predadores. A ver. Esta puerta no se abre. No se abre. No es especial. ¿Y ahora? Las 10. ¡Uh! ¿Y por ahí salgo? Por el otro lado. ¿Y si me meto por esta? Salgo. Ahí. ¿Y si me meto por esta? ¡Ja, ja, ja! Es un puto cacao, ¿vale? Es cachondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Está guay, co! Abrimos esta puerta y nos vamos a meter en esta otra. ¡Ja, ja! A ver que hay aquí. Hostia, esta no es la tienda de... Uy, el loro. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! Bonita estatua. No, gracias. No, gracias. Prefiero no tocar ninguno de estos objetos judíos calofriantes. ¡Oh, Dios! Creo que oigo desquizarse. Oh, shit. Un pollo. Mmm. Un pollo con una polea en el medio. Y si no me llevo esto, a lo mejor no me lo echan de menos. No, gracias. No, gracias. No tocar ninguno de estos objetos judíos. Pobrecito. Pobrecito. Puse lo que fuese. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gii! I wonder what's in these baskets. Hostia, los pollos. Pobrecitos. Oh, let's see. Hay un jarro de estos hemocélago. Una caja que pone escamas variadas. Una tarrina llana de copos de mono. Y nudillos de gato. ¡Nudillos de gato! ¡Nudillos de gato! ¡Qué barbaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Confortable pero unicilante. No. Nunca he dormido. Pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar la partidica. Y lo vamos a dejar por ahora. Depredadores. Está muy bien. A mí me ha gustado mucho este juego. Ya veré a ver si puedo encontrar algún sitio donde poner la cámara. De momento, no. Espero no haberos hecho perder mucho texto. Si no, siempre se puede repetir. Ya veremos. Y pues eso. Si os ha gustado podéis dejar vuestro like. Comentar algo. Suscribiros. Dejarme vuestras reflexiones profundas. Y no tengáis miedo de ser un pirata. ¡Ja, ja, ja! Gracias por haber estado ahí. ¡Chao depredadores!